Salve, buen día, ¿cómo le va? Muchos vecinos que dicen que no van a poder pagar la luz y el gas y están esperando una respuesta a la clase política más allá del proyecto que usted presentó. ¿Hoy cómo está el tema? Y hoy seguimos exactamente igual, con el mismo reclamo. Es más, creo que cada día aumentan más los reclamos. No tenemos más que fijarnos en una conocida feria, cómo se expande día a día. Esto quiere decir que la economía está siendo totalmente hackeada por un Estado municipal que no responde y que no se sensibiliza, como dicen ellos, ante esta situación. Nosotros creemos que este día miércoles vamos a tratar en una comisión de labor nuevamente el tema, como ya fue planteado, y esperamos una respuesta, como decía anteriormente, del Poder Ejecutivo, una voluntad política y hacernos cargo entre todos de esta situación, ¿no? Bueno, había un general en este país que decía, si querés que algo no funcione, armá una comisión. Pero ustedes quieren armar esa comisión para que, de alguna manera, haga el diagnóstico de situación social y busque los recursos. Exactamente, porque a la vista de todos está estos planteos que han dicho, que han salido del desarrollo social, de la misma gestión, de que los vecinos están preocupados y que no llegan a pagar los impuestos. Como dicen otros concejales, nosotros como vecinos pagamos la luz, pero veámoslo, ocupémosnos, nosotros estamos pidiendo realmente que somos la voz del pueblo y que estamos ahí para dar una respuesta. Y que si es necesario juntarse con los vecinos, lo debemos hacer, no tenemos que negarnos a esto, ¿no? Así que, bueno, esperamos darle tratamiento seriamente como corresponde y, bueno, la semana que viene, de nuevo en comisión. Úbeda, buenos días también para usted. Cuéntenos un poquitito, porque lo que se está escuchando en la calle es o pagamos los impuestos o comemos. ¿Ustedes sienten que realmente la situación está así? Sí, lo que nosotros estamos percibiendo, como lo decía Rosa, es que es una situación que se va grabando día a día, de crisis económica y social, y que evidentemente las personas, nuestros vecinos la están pasando mal. Y lo que nosotros pretendemos es anticiparnos al invierno, que ahora ya empieza a ser cada vez más frío, y poder tener una herramienta, que el municipio tenga una herramienta para poder, ante esta dificultad, tener algún margen de acción. Nosotros propusimos ir sobre la partida de asesores, creemos que es de un monto exponencial, comparado con la partida que el municipio destina, por ejemplo, al plan calor, y que pudiera ampliar la cobertura y tener un resguardo para poder atender esta necesidad sobre algunos vecinos. La intención no es poner palos en la rueda, sino decirles, miren, la realidad es esta, empecemos a trabajar en conjunto, hagamos algo para que el vecino no sufra tanto. Lo que entendemos es que hay una realidad que a veces es difícil, pero que hay que aceptarla, digamos. Estamos en un momento complejo, los vecinos entendemos que tienen muchas dificultades y que nosotros tenemos que intentar de generar las condiciones para poder acompañarlos y mejorar su situación económica angustiante de muchos vecinos. Y que se va a ir agravando. Entonces nosotros el invierno pasado tuvimos que declarar una emergencia. Nosotros estamos diciendo, anticipémonos esta situación y empecemos a preverlo porque va a venir bastante parecido, pero con una situación económica más compleja que el año pasado. Leandro García, de nuevo encuentro. Pareciera que al oficialismo no le gustó esta idea de sacarle 7 millones de pesos en asesores y con eso comprar más garrafas y leña. ¿Hay otra forma de buscar recursos? Sí, en realidad lo que nosotros queremos es, como decían recién mis compañeros, lograr amortiguar el costo altísimo que está teniendo en la sociedad la política tarifaria del Gobierno Nacional. El Gobierno de Macri ha implementado un esquema tarifario muy dañino para los intereses de la mayoría de la población. Y lo que queremos es que el municipio se ponga al servicio de los vecinos para que no le corten el servicio a aquellos sectores que no pueden alcanzar con el aumento de sus ingresos, el aumento de las tarifas. Y también que el municipio se juegue, es decir, basta de discursos que nos preocupa, que estamos preocupados por la situación, sino queremos acciones concretas. Estamos proponiendo una acción concreta, la concejal del agua dijo que nosotros estábamos teniendo una actitud irresponsable, lo que nosotros decimos es, vimos el presupuesto, sabemos que hay 7 millones de pesos destinados a asesores, suspendan por 3 o 4 meses el gasto en asesores que no sabemos ni para qué le sirven a la gente y gástenlo en garrafas y en leña, que es un gasto fundamental, necesario y prioritario hoy para la mayoría de los vecinos de la región. ¿No están haciendo política partidaria barata ustedes con esto? No, me parece que política partidaria barata es hacer discursos vacíos y no darle contenido, nosotros estamos dándole contenido a la discusión, estamos preocupados por esto, proponemos acciones concretas, sabemos que los recursos están, se gastaban un millón y medio cuando estábamos nosotros en gasto en el personal, en el ejecutivo, y se gastan 22 millones y medio, 7 millones en asesores. Bueno, no, dejémonos de dar discursos bonitos, pongámonos la cara delante de la gente y gastemos las cosas donde se tienen que gastar. Y si no están de acuerdo con esto, si no están de acuerdo en cambiar la partida de asesores para financiar garrafas y leña, que se lo digan en la cara a la gente, porque eso es lo que nosotros estamos proponiendo. García, hay quienes dicen que usted está usando esta situación como un trampolín para llegar a la intendencia en el 2019. Bueno, no sé, que digan lo que quieran, nosotros estamos trabajando en una propuesta de gobierno, estamos diciéndole al gobierno municipal de Pogliano que hace dos años y medio que está gobernando, que no tomó ninguna medida a favor de las mayorías, a la mayoría de los sectores de la sociedad que están siendo afectados por las políticas de Macri, dicen que no son Macri, pero son iguales que Macri, entonces nosotros lo que decimos es, si no son lo mismo que Macri, establezcan medidas, establezcan políticas de cara a la sociedad y díganle por qué están gastando 7 millones en asesores y 500 mil pesos en garrafas y leña para el Plan Calor. El Plan Calor ya cerró, hay un montón de gente que quedó afuera, todavía no está llegando a las casas, lo que estamos diciendo es eso, estamos preocupados realmente, no estamos haciendo política barata, estamos diciendo de dónde tienen que salir los recursos y a dónde tienen que ir. Si no están de acuerdo con eso, que salgan y se lo digan en la cara a la gente, eso es lo que estamos diciendo. ¿Usted es candidato a intendente o Úbeda? Porque según las encuestas Úbeda le lleva una ventajita. Nosotros no estamos peleando, estamos construyendo un proyecto político Matías es un compañero, yo me siento totalmente representado por lo que él está haciendo y viene haciendo desde hace más de 4 años en el Bolsón y creemos que el desafío es construir un proyecto político y después devaluaremos las candidaturas. Bueno, que tienen dos candidatos que miden. Bueno, espero que sea así. Gracias. Gracias.